Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, nos alegra mucho. Acá estamos, bueno, obviamente jubilados, pensionados, temerosos por lo poco que se dijo todavía, ¿no? Sí, y ahí... Desde el gobierno actual. Hay un anuncio, o sea, que en realidad hay que esperar a que suceda, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se dijo en cuanto al tema de las jubilaciones es que se va a mandar al Congreso, digamos, la actual ley de movilidad para que sea derogada y directamente a partir del año que viene los aumentos serían por decreto, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo ayer el Ministro de Economía? Un poco, o sea, para traer un poco de calma, pero bueno, también tenemos que esperar a ver qué sucede, ¿no? Que es para mejorar, porque la actual fórmula de movilidad sabemos que está muy por detrás de lo que son el cubrir las necesidades básicas de un jubilado, ¿no? Sabemos que va detrás de la inflación, como la mayoría de las cosas, ¿no? Pero bueno, creo que los jubilados merecen, digamos, poder vivir más tranquilos con una mayor holgura. La verdad es muy paupérrimo lo que hoy está pasando un jubilado de la mínima. Sí, sí. Recordemos que la actual ley de movilidad prevé la actualización de las jubilaciones cada cuatro meses, no, cada tres meses, perdón, son cuatro veces al año. Y bueno, la verdad es que sí, o sea, no llega, digamos, a ser... Y de hecho, además, además de la movilidad, se pagan los bonos complementarios. Claro. Para poder acercar un poco, ¿no? Para poder sumar un poco más. Exacto. Así que, bueno, un poco, digamos, que creo que también la filosofía de estos aumentos va a ser de ese tipo, o sea, más como cubriendo bache que de una reforma de raíz, obviamente. Eso vendrá con el tiempo, ¿no? Porque sabemos que todas las medidas que ayer se expresaron por el Ministro de Economía son de carácter transitorio. Él lo dijo y, bueno, así hay que tomarlo y, bueno... Será duro, pero bueno, tal vez tengamos que hacer todos un esfuerzo, ¿no? Tratar de mantener la calma hasta que tanto todo esto se vaya clarificando como son las normas respectivas, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que, digo, me imagino que entre ayer y hoy habrás tenido consultas, ¿no? ¿Hay cierta preocupación sobre esto? Sí, en realidad, o sea, una de las preocupaciones que hay bastante latentes es el tema este del plan de facilidades de pago, que, bueno, la verdad que no se habló de eso. En ningún momento se dijo que se va a suspender. Lo que sí yo leí en algún momento es que una vez que culmine esta ley, la 27705, que es la ley que establece el plan de facilidades de pago, sí ahí, o sea, la idea es no seguir con las moratorias, ¿no? Que no sea permanente. De las cuales venimos desde el 2004 y, bueno, la verdad es que si queremos tener un sistema previsional más sostenible en el tiempo y más serio, vamos a poner entre comillas, y, bueno, vamos a tener que ver cómo instrumentamos las cosas de otro modo, ¿no? Porque hasta ahora fue, la verdad, tapando baches. Sí, sí, se fue, claro. Digamos, un bache tapaba al otro con todo lo que implicaba. O sea, qué sé yo, es un tema complejo, ¿no? Que daría para analizarlo hondamente. Y el resultado de todo esto es que son muy pocos los aportantes reales que tiene el sistema. Exactamente. Hay un mensaje, a ver, lo acaba de responder la doctora, pero hacemos la pregunta específica. Doctora, ¿usted sabe si sigue la moratoria? Bueno, en principio no se llama, esta última no es la moratoria. Sí, bueno, pero está bien. Lo decimos como así, vulgarmente. Es un plan de facilidades de pago, pero sí, sigue. Sí, es una ley que tiene una vigencia, que vence en abril del 2025. O sea, no... Hay que respetar las cosas. Por ahora, o sea, nunca se habló hasta el momento de declarar esa ley, de derogarla. Así que sigue. Bien. Y el tema de la jubilación anticipada para aquellos que están sin trabajo también se mantiene. Sí, también se mantiene. Bueno, eso es algo muy reciente. Se acuerdan que se renovó esa ley y sí, se mantiene también. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra cosa? Porque vamos ya finalizando el ciclo. Vamos a ver si nos puede visitar en algún desayuno o en un espacio más extendido para hablar no solo de jubilaciones con Victoria, sino también de, bueno, esta tarea que han encarado ya hace un tiempo en el estudio de, bueno, una protección necesaria al consumidor, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, en estos tiempos que corren, qué tema, ¿no? Y ahora cuánto trabajo van a tener. Y sí, ¿qué haremos, no? Como consumidores, ante este descalabro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a elegir un poco más, vamos a elegir no comprar ciertas cosas, bueno. Parece que es lo que se viene, ¿no? Las letras chicas de algunos contratos que hemos firmado sin leer. Exacto. Bueno, también para analizar. Sí, sí, sí. Bueno, espero poder estar. Vamos a tratar de hacerlo, de acá al 31. Sí, totalmente. Un beso grande para la secretaria especial que tiene, un beso muy, muy grande. La bancamos acá en todo. Seguro. Bueno, que lo... Nada, que va a salir todo bien, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que todas estas medidas sean para el bien de los jubilados. Así es. Y si no, estaremos defendiendo, como siempre, ¿no? Iremos a los tribunales. Como lo han estado siempre. Exacto. Doctora, muchísimas gracias, muy amable, y nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. La doctora María Victoria Guerrero nos ha estado acompañando aquí en la mañana del ECO. Aquí van todos los datos para ubicarla. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, EstudioGuerrero83, arroba gmail.com.